La Defensoría del Pueblo en Villas ¿Qué quiere decir la descentralización? Llevar sedes de la Defensoría a distintos barrios de la ciudad Un diálogo con Alejandro y también con Federico Nos reunimos y seguimos esa intuición de seguir buscando un Estado presente Y esta Defensoría es parte del Estado también Un Estado que se hace presente para cuidar los derechos de los vecinos y vecinas Los problemas no están acá dentro de este edificio Los problemas están en la calle, están en los barrios Entonces, la verdad que la decisión fue salir con la Defensoría a todos los barrios Es muy cómodo ser funcionario y quedarse sentado en un despacho Y tratar de imponer lo que uno piensa O creer que los datos que te acercan son la realidad definitiva Y como es un organismo que defiende derechos, que promueve derechos, que protege derechos Más aún teníamos que estar en los barrios donde los derechos son más vulnerados La primera de las decisiones que tomamos fue justamente con Federico Berardi El desarrollo en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires De una sede de la Defensoría del Pueblo Históricamente han sido barrios postergados Aún todavía se necesita mucha presencia del Estado Mucha presencia de distintas organizaciones, de distintos organismos Para mejorar en todo sentido la calidad de vida de los vecinos que viven en estos barrios ¡Gracias! 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 Nosotros en el 2007, los curas, elaboramos un documento que se llamaba Urbanización y respeto por la cultura que se da en la villa Y ahí acuñamos una nueva expresión que se llama integración urbana La integración es reconocer las costumbres, las conductas, las características, las tradiciones Y los que sumamos entre todos, es integrarnos No considerar al otro como un distinto, diferente Sino como alguien que forma parte de la misma comunidad que nosotros Y que nos suma y nos da valores como también nosotros lo hacemos La ciudad no podría funcionar sin los trabajadores de la cultura popular Que viven en las villas y que vienen desde el Gran Buenos Aires Ese aporte es grandísimo Y también hay un montón de universo de valores que ofrecen los vecinos y vecinas de nuestros barrios Que le hacen bien al todo de la ciudad Entonces integración es respeto del otro en cuanto a otro Consideración del otro en cuanto a otro Y que el otro puede aportar en esta cultura del diálogo y del encuentro Y de la amistad social que tanto necesita nuestra ciudad Pero que tanto necesita nuestro país en general En los últimos años el gobierno de la ciudad empezó con un programa de integración social urbana En distintas villas de la ciudad Entonces desde la Defensoría del Pueblo participamos en las mesas de gestión participativa En esas mesas participan o las integran representantes barriales, delegados, juntas vecinales Y también las integran universidades y organismos públicos Desde la Defensoría firmamos convenios de articulación y de cooperación mutua Por ejemplo con dos universidades Con la Universidad Católica y también con la Universidad de Buenos Aires Nosotros creemos que es muy importante la articulación o la combinación del territorio con el conocimiento La opinión pública tenía muy poca información Y mucho menos los organismos de defensa de los derechos sociales y los derechos humanos de la ciudadanía El aporte fue abordar qué está pasando en villas y asentamientos Y qué está pasando con las políticas públicas de integración urbana De esta integración a la ciudad Estudios cuantos y cualitativos en distintas villas de la ciudad Permitió ir construyendo un diagnóstico mucho más claro o acabado Acerca de la heterogeneidad de la población que vive en nuestras villas De las dificultades que enfrentan los procesos de integración urbana De la complejidad de actores, de intereses que juegan tanto a nivel nacional Como del propio gobierno de la ciudad Como de los propios actores económicos o sociales Y o políticos de las villas y asentamientos La complejidad de esa trama para llevar adelante procesos que garanticen los derechos de todos Los derechos humanos, los derechos sociales, la posibilidad de que sean desarrollos sustentables desde el punto de vista ambiental y del punto de vista económico para la propia población que vive en las villas Desde la universidad es la obligación que tenemos Poder acompañar procesos de política pública Cuando las políticas son proactivas Incentivándolas y comprometiéndolas a profundizar la situación Y cuando van en retroceso O cuando se legitiman a partir de, como decíamos, de estándares no comparables Poniendo en evidencia esto Entonces este estudio particularmente Y atendiendo a la función de contralor de la defensoría Nos permite dar cuenta de manera rápida y accesible para cualquier público De cómo se están manifestando las desigualdades en la ciudad y adentro de las mismas villas Sus fronteras inmediatas y sus fronteras internas, que las hay Porque también, digamos, según la condición de algunos habitantes Los servicios llegan de uno u otro modo Cada barrio elige su presidente o elige un cuerpo de delegados que lo representa Ante el gobierno de la ciudad o ante distintos organismos Nosotros tenemos una alianza estratégica con cada cuerpo de delegados o con cada junta vecinal Yo, gracias a la defensoría, para que te digo, no me quejo de la defensoría Gracias a ellos estamos teniendo poco a poco el tema del agua, el tema de la luz Y bueno, yo con la defensoría agradezco de corazón, la verdad, agradezco Tenemos relación con la defensoría del pueblo Le sirvió mucho más mi barrio en cuestión de vivienda Por ejemplo, nos ayudó bastante para el alquiler La defensoría de la Villa 15 es lo que siempre nos abre las puertas a Escapino Y nos escucha siempre a la problemática Siempre nos dirigimos ahí Hago trabajos sociales en el barrio, aparte de andar en todo el barrio Y trabajamos mucho también con defensoría del pueblo Bueno, con toda la problemática del barrio y a todo esto con la reurbanización del barrio Muchos de los reclamos que hemos hecho lo hicimos con la defensoría del pueblo Lo conocemos, hacemos bastantes reclamos Cualquier vecino o vecina que llega a nuestra sede y nos trae su dificultad, su pregunta o el planteo que necesita hacer La responsabilidad de cada trabajador y trabajadora de esta casa es estar ahí, en el lugar donde está el problema Y tomarlo de acuerdo a lo que la persona entiende, el tamaño del problema que sufre Articulamos con otras áreas de la defensoría, como puede ser tema género, tema tercera edad, tema derechos humanos, tema monotributo social, capacitación laboral, deportes Las distintas áreas de la defensoría del pueblo con las que llevamos talleres de promoción de derechos a los barrios Porque el primer paso para defender un derecho es conocerlo Entonces esos talleres nos sirven para concientizar o para hacer que los vecinos conozcan sus derechos Hicimos un taller también con el tema de género, violencia de género en el Zoom de la Manzana 5 Las villas son, como comúnmente se dice, barrios informales Eso produce que problemas de cloaca, problemas de energía eléctrica, problemas de agua Haya que trabajarlos Cuando los barrios se van urbanizando, estas cuestiones también se van resolviendo En ese sentido lo que estamos haciendo en este momento, pedido de la defensoría Es pensar un instrumento expeditivo, expeditivo quiere decir rápido, que sea económico Que permite una administración no solo por expertos, sino por aquellos que están en el día a día En los barrios trabajando junto a la población Reconocer en qué nivel estamos de riesgo en relación a esas prestaciones Trabajamos también con otras dimensiones Por ejemplo, estuvimos presentes en cada uno de los censos que el gobierno de la ciudad hizo en las villas de la ciudad Estuvimos presentes como vedores en todas las elecciones que se dan en los barrios de la ciudad Trabajamos también con relevamientos que verifican o que tratan de constatar los niveles de contaminación en el suelo Estuvimos presentes en cada uno de los censos de la ciudad Hemos desarrollado también una fuerte impronta que hace al reconocimiento de las radios comunitarias Y la mejor forma que entendimos que teníamos para llevar adelante eso Fue hacer nuestros programas de radio desde la Defensoría del Pueblo Programas que se llaman Tenés Quien Te Defienda Y en todos los barrios que estamos, que hay una radio comunitaria Empezamos a tener nuestro programa Bueno, Tenés Quien Te Defienda, el programa de la Defensoría del Pueblo Arrancó en 2014 Este programa lo hacemos para los vecinos con la información que ellos más necesitan de la coordinación operativa de villas Para nosotros es un orgullo y un privilegio también poder estar metidos en el medio del barrio Escuchando y haciendo escuchar la voz de la Defensoría, de los compañeros que trabajan en los barrios Si la definición constitucional te da una responsabilidad en la defensa de derechos y garantías Es indudable que debes ir en busca de los lugares donde mayor vulneración y mayor personas vulneradas hay En todos estos años la Defensoría logró consolidarse como un actor de referencia en todo lo que hace a la problemática de villas Fundamentalmente porque está presente en los barrios Y el estar presente hace que la Defensoría se involucre con esas problemáticas Y sobre todo se involucre con los desafíos que te pone esa problemática en términos de llevar respuesta